Mi nombre es Lara Medialdea, soy coordinadora de la iniciativa Programa Tu Futuro de la Dirección General de Tecnología Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de nuestro programa es difundir la programación y garantizar el acceso a nuevas tecnologías. Vamos a estar participando de Innova con Programa Tu Futuro, nuestros mentores y voluntarios, haciendo distintas actividades para que los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires puedan conocer tecnologías como la robótica. Estamos utilizando plataformas y herramientas que los chicos ya conocen como Scratch y Arduino o Minecraft y estamos enseñando a los docentes cómo pueden incorporar estas herramientas al aprendizaje del aula. El objetivo de nuestro programa es difundir la programación y las nuevas tecnologías para que todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener acceso, conocerlas y empezar a incorporarlas a su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!